Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una edición más de Periodismo 2030. Todos los días lo digo y de verdad que todos los días lo digo, de verdad. Mejorar, superar lo de hoy va a ser muy difícil. Hoy tenemos un pedazo de plantel que es para no perderse. Lo empezamos. Debate, Fernando Jauregui, muy buenas. Debate de muchísima altura para hablar hoy de periodismo y de innovación. Bueno, concretamente, hola, ante todo hola. Concretamente vamos a hablar de innovación en la empresa periodística y un poco también, un poco también, yo creo, de cómo se puede financiar la empresa periodística. Todo el mundo sabe que ahora mismo los medios de comunicación están pasando por momentos angustiosos. Sean los de papel y sean también los digitales. Y sean, bueno, los televisivos quizá es otra cosa diferente y los radiofónicos también, pero en cualquier caso no son momentos de prosperidad para los medios de comunicación. En parte, pues, porque a lo mejor nos estamos quedando obsoletos y anticuados. Y es fundamental la innovación. Es fundamental innovar dentro de la empresa periodística. Es una constante que tiene en la cabeza siempre Pepe Cerezo, que es uno de los genios a los que tenemos hoy el gusto de tener como albergados. Porque es que tenemos seis auténticos genios, de verdad. Seis auténticos, seis personas que saben de verdad de lo que están hablando, que mira que es difícil en este país. Sí. Y que además tienen unas trayectorias, han desarrollado unas trayectorias muy brillantes. Así que yo, lo primero de todo, le voy a dar la palabra a Pepe Cerezo, que él moderará esto mucho mejor que Sergio y mucho mejor que yo, porque Sergio todavía sabe algo. Yo en esto soy de la generación esta del arco y la flecha, más o menos. Pepe Cerezo es ahora mismo el propietario de Boca Media, que es una web y una empresa que yo creo que merece la pena visitar y consultar y hasta incluso recurrir a ella cuando es necesario. Ojalá la web del Congreso la hubieses hecho tú, Pepe, en vez de quién la ha hecho por el módico precio de 1,6 millones de euros, que esto me parece que es una barbaridad. Ahora me lo cuentas y te parece mucho eso. A mí me parece que es un disparate auténtico. Bueno, Pepe ha trabajado en Orange, ha trabajado en Prisa, ha trabajado en Roca Salvatella, ha escrito un par de libros auténticamente interesantes, a lo mejor ha escrito más. Los medios líquidos, la transformación de los modelos, es bien interesante, me parece que lo hemos leído tanto Sergio como yo. Y los medios ante los modelos de suscripción. Es decir, que ahí estamos hablando ya también de financiación, de alguna manera. Y a partir de este momento, yo, Pepe, te dejo que presentes a los fuera de serie que tenemos hoy la suerte de tener aquí, a nuestros alumnos, les digo que esta clase, otras a lo mejor se la pueden perder. Yo no les recomiendo que se pierdan ninguna de las 24 horas de clase que tenemos hasta ahora, que tenemos hasta ahora que formará parte de nuestro curso. Pero este, este no se lo pueden perder. Pepe, todo tuyo. Muy bien, muchísimas gracias, Sergio, Fernando. Es un placer estar de nuevo. Y como decías, el plantel es fantástico. Lo que me pedíais era intentar buscar una mesa de expertos que hablaran de innovación en periodismo, pero también en comunicación. Y hemos intentado buscar seis perfiles que creo que son magníficos para darnos una orientación, como decía Fernando, a lo que se enfrentan los medios. Los medios ahora mismo tienen muchísimos problemas. Uno es financiero, evidentemente, de modelo de negocio, pero otros también cómo adaptarse a los nuevos, cómo crear formatos y cómo crear nuevas narrativas que se adapten tecnológicamente a las nuevas audiencias. Y eso representa un cambio fundamental. Un cambio para las organizaciones, pero también para los perfiles profesionales. Porque esto muchas veces no se enseña, los que damos clases, no se está enseñando tampoco en las universidades. Por eso creo que ese factor didáctico de esta sesión es tan importante. Yo voy a hablar poco y voy a preguntar mucho porque los expertos son ellos. Yo lo que quería es que se vayan presentando e ir hablando con una primera pregunta que sería qué es la innovación para cada uno de ellos. Empezamos, si os parece, con Paula Guisado. Ella es periodista de datos en Neutral. Tiene mucha experiencia en el mundo de la información y de la comunicación y de la comunicación y también de explicar con datos, llegar a nuevas audiencias explicando con datos y nuevas historias. Paula, muchísimas gracias. Como decía, ¿qué haces y qué es para ti la innovación en la comunicación? Hola a todos. Muchas gracias por invitarme a hablar de este tema que la verdad me apasiona y me parece que además de apasionante o interesante es necesario, o sea, porque ahora mismo en el periodismo no nos queda otra, ¿no? Si es que alguna vez hemos tenido opción, desde luego ahora ya no la tenemos. Yo en Neutral estoy al centro de Transparencia, que es una sección sobre, bueno, sobre dinero público en general, rendición de cuentas e intentamos básicamente pues sacarle los colores al poder y contar en qué se gasta en el dinero, por ejemplo, en la web del Congreso, que efectivamente es uno de los temas últimos que hemos sacado. Perdona, Paula, una pregunta que es que es una curiosidad. ¿Un millón seiscientos mil euros no es una barbaridad por muchos datos que tenga contenido esa web? ¿Esto no se hace por menos dinero? A mí me lo parece, pero es verdad que pasó como con correos, ¿no? Que los contratos a veces también suenan a mucho y luego hay que mirar exactamente qué incluye esa renovación. Igual no es solo una interfaz bonita, sino que detrás había que hacer mucho trabajo de gestión de datos. No sé, no tengo todos los detalles para decirte si es mucho o poco. A mí a priori me pasa como a ti, que me parece una barbaridad y aparte una cosa que tenían que haber hecho hace mucho tiempo y ha llegado muy tarde. Sobre todo eso es lo que más me preocupa, ¿no? Que hemos tenido una web que iba a pedales y han tardado mucho en hacerlo. Aparte de en transparencia, hago temas de datos en general, ¿no? Y creo que ese background que tengo de los datos es lo que luego también me ayuda mucho a la parte de innovación. Porque en el periodismo de datos hace falta estar pendiente de muchas partes que no son las que un periodista quizá más tradicional tiene que controlar, que es pues las fuentes, saber a quién hay que llamar o saber cómo escribir, ¿no? Aquí con el periodismo de datos tienes que estar más cerca de la tecnología, que al final es fundamental. Esto sé que es uno de los temas que trataremos luego. Pero bueno, es una... No, perdona, Pablo. No, que perdona, sigue, sigue. Y bueno, para mí la innovación le estaba dando vueltas, bueno, la verdad no tenía como una definición, ¿no? Y entonces está, de luego, le estás leyendo. Yo creo que la innovación tiene como... El periodismo tiene dos patas. Una sería como la innovación del día a día, ¿no? De buscar canales nuevos, de estar en Instagram, de hacer un podcast, estar en Twitch. Y que tiene que ver con, pues eso, con hacer los contenidos que van demandando nuestras audiencias. Y otra parte que realmente está bastante imbricada, ¿no? Una con otra, pero quizá como más estratégica, más de largo plazo. Y es, vale, vamos a usar Twitch, pero dentro de una estructura, ¿no? Que queremos para llegar a conectar con una audiencia concreta. Vamos a intentar transformar flujos de trabajo dentro de la redacción para que, pues no sé, poder actualizar unos datos de COVID diariamente en lugar de simplemente picarlos de un PDF, ¿no? Trabajar en esas cosas que efectivamente se traducen muchas veces en productos distintos, pero sobre todo que van orientados a transformar lo que somos, ¿no? Y al final a intentar hacernos sostenibles en un contexto como cambiante como en el que estamos. Sostenibles, esa es una buena palabra. Y siempre que nos viene a la cabeza cuando hablamos de innovación en periodismo, tiramos de periodismo de datos, ¿no? Y para eso también habíamos invitado a Kiko Llaneras, que yo creo que es uno de los pioneros y una de las personas que más sabe. Explícanos brevemente, aparte de lo que decía Paula, o sea, de presentaros y la línea de qué es el periodismo de datos, porque seguramente hay gente que no interpreta bien qué representa el periodismo de datos en nuestra época. Yo soy, perdona, soy un apasionado de Kiko Llaneras, lo reconozco y lo confieso, porque yo creo que una de las fakes más grandes a los que nos someten muchas veces nuestros queridos colegas de los periódicos se llama encuestas. Entonces hace falta gente que sea capaz, como hace Kiko, de decirnos la verdad. Hay encuestas que es que son realmente un auténtico escándalo. Por cierto, os vamos a mandar la encuesta que hemos hecho nosotros, os la vamos a mandar de 4.000. Que no es fake porque es de 4.300, de una muestra de 4.300, y la ha hecho GAT3, y yo creo con la Fundación Alsa, y yo creo que os va a interesar, os la vamos a mandar después. Es que todavía la acabamos de sacar del horno, bueno, la estamos sacando del horno, pero perdona Kiko, que conste que te sigo, te sigo, de verdad. Muchas gracias, encantado de participar, encantado de hablar de encuestas. Creo que son un buen ejemplo de qué es el periodismo de datos, o qué pensamos cuando hablamos de periodismo de datos. Es un buen ejemplo porque las encuestas es un instrumento que, en el fondo, llevan apareciendo en periódicos décadas. Probablemente, digamos, camino de 100 años de encuestas en medios de comunicación, un poquito menos, pero ha sido un elemento que ha estado muy presente. Entonces, yo creo que una de las relaciones, una, ¿por qué el periodismo de datos si no es algo exactamente nuevo? Y lo podemos definir de forma muy sencilla, ¿no? El periodismo de datos, yo la definición así que uso más habitual, es decir, que es, bueno, es periodismo, es decir, todo lo que penséis que debe ser el buen periodismo, debe serlo el de datos, con una diferencia un poco sustancial, que es que se apoyan en información cuantitativa. Entonces, las encuestas es un buen ejemplo porque es tradicional, lo conocemos todos bien, pero, al mismo tiempo, ha habido una revolución, ¿no? O sea, la forma en que, como decía, Fernando, la forma en que comunicamos la información de las encuestas ha cambiado mucho en los últimos, realmente, 15, 20 años porque ha habido un proceso de innovación. Básicamente, la forma en la que comunicamos las encuestas ha cambiado porque, a principios de los años 2000, pues pasó una cosa que es que apareció internet y determinada gente, que eran básicamente estadísticos, gente amateur que estaba fuera de los medios, empezó a hablar de encuestas en blogs, en un mundo donde podían hacerlo de otra manera y donde se podía, digamos, innovar con muy pocas restricciones. Y, entonces, en ese mundo de encuestas a través de internet, Nate Silver es la figura en Estados Unidos, digamos, que representa ese movimiento, pues se cambió la forma de hacer encuestas. Se hicieron más profundas, se empezó a hablar de más incertidumbre, se dejó de mirar solo la encuesta de tu empresa o de tu, digamos, periódico medio para mirarlas de todos los demás y hacer una media. Entonces, cambió un poco esa forma. ¿Por qué? Como os decía, porque internet permitía hacer cosas nuevas y, segundo, porque lo que descubrió internet y esta gente haciendo periodismo de datos en internet es que la audiencia de principios del siglo XXI era distinta, esperaba cosas diferentes y si se las dabas te premiaba con su atención. Entonces, ¿qué ha pasado desde 2010 hasta ahora? Pues que poco a poco los medios hemos ido imitando muchas veces eso que veíamos en internet y que tenía éxito y ahora, pues, grandes cabeceras lo hacen. Entonces, periodismo de datos me parece que es un buen ejemplo de innovación y de ese proceso de ensayo-error que poco a poco va cambiando los medios para una cosa fundamental, que para mí es la idea fundamental de la innovación. Una es la tecnología, luego hablaremos de eso. La segunda es, nos adaptamos para estar más cerca del lector, para hacer un periódico o hacer un medio de comunicación que sea cada vez lo que quieren los lectores, que no siempre es lo mismo, porque los lectores no son siempre los mismos. Tenemos que ser breves porque somos muchos y voy a ir rápido, ¿no? Siempre que hablamos de innovación nos viene a la mente a los grandes laboratorios, las universidades, las grandes empresas, pero también innovación desde la emprendeduría, ¿no? Gente que ha hecho proyectos y que practica esa visión visionaria y transformadora que siempre lleva a la innovación. Y Mar Abad, periodista, emprendedora, que ha estado en muchos de los proyectos más interesantes, ¿no? Siempre con ese toque innovador que puede ser desde el diseño, desde la audiencia o desde la tecnología. Mar, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Pues yo entiendo la innovación como entender qué está pasando y adaptarte a lo que ves a tu alrededor, tanto en tecnología como el humor social o como los usos sociales, ¿no? Entonces, tienes que entender muy bien qué está pasando, qué le gusta a la gente, qué está utilizando y adaptarse a lo que ellos hacen. Yo recuerdo cuando empecé como periodista llegó el boom de internet, entonces ahí fuimos todos y tuve la suerte de poder emprender en una empresa de internet. Luego llegaron los blogs, luego llegaron las redes sociales, ahora estamos en el boom de los podcasts y al final simplemente se trata de lo mismo, es entender qué está pasando, qué le gusta a la gente y cómo podemos adaptar el periodismo, contar historias, trasladar información, ahora incluso entretener, porque van de la mano la información y el entretenimiento y adaptarlo a lo que está haciendo la gente. Para mí innovar es entender el presente, mirar al pasado para tener un punto de referencia e intentar intuir por dónde pueden ir los tiros en el futuro y creo que es una actitud, o sea, la innovación es siempre querer entender qué está pasando para estar ahí, porque no nos damos cuenta, pero cada minuto nos estamos quedando atrás. Entonces, como actitud general, la que yo tendría siempre, lo que a mí no me enseñaron en la carrera de periodismo y creo que es la visión número uno y fundamental, es que todo cambia constantemente, es que hay que adaptarse a todo y siempre, cada mañana cuando te levantas tienes que decir, voy a trabajar y voy a aprender, porque si no aprendes qué está pasando y por dónde puede ir el futuro, te has quedado obsoleto en cinco minutos. O sea, que yo creo que la innovación es simplemente una actitud vital, no es plantearte, uy, es que quiero innovar, es que quiero... No, 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 no. O haces esto o estás fuera. Ajá, muy bien, muy interesante esa visión innovadora y hablabas de información, entretenimiento, pero también negocio y las grandes empresas, no solo las informativas. Perdona, un momentito, un momentito, Pepe. Mar, dentro de unos días vamos a hacer un chat como este con emprendedores, que nos lo modera Juan Mar Romero, no sé si sabes quién es el que lleva el programa de emprendedores en Televisión Española. Te digo por si... Te vamos a volver a invitar. Si quieres venir a ese chat, nos encantará tenerte. Muchas gracias, venga. Perdón, perdón. Tenemos luego otro emprendedor también, que es David, pero ahora lo que iba era que también las grandes empresas se dedican a la comunicación y a llegar a sus audiencias. Y hablaba Mar del podcast, que yo creo que es uno de los formatos más innovadores que hay actualmente y que más interés están despertando en los medios, pero también en las grandes empresas. Para eso habíamos invitado a uno de los expertos y pioneros en el mundo de la empresa, aunque él es un periodista que ha estado también mucho tiempo en Antena 3, que es Fernando Morales, que a ver si lo digo bien, Fernando es Principal Manager of Strategy and BBVA Communications. Eso lo he dicho bien, pero trabajé en Mediaset. Me acabo la cuenta en Mediaset, perdón. Me acabo la cuenta. Es que estaría pensando. Lo de BBVA lo hemos entendido muy bien. Sí, sí. Es muy sólido. Bueno, encantado de estar con vosotros y a ver si aprendo un poco qué es de lo que se trata. Bueno, yo trabajo en la parte de estrategia del Departamento de Comunicación, donde tenemos toda la parte de innovación y estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho todos hasta ahora, porque para mí la innovación es adaptarse a ver dónde están tus audiencias, intentar llegar a ellas de la mejor manera posible e intentar encontrar tu hueco en ese mundo cada vez más complejo que es el tiempo de la gente y a qué dedicamos nuestro día a día, que cada vez, como bien sabéis todos vosotros, es más difícil ocupar espacio del tiempo que probablemente sea la principal moneda de cada uno de nosotros. Y dentro de esa parte sí que desarrollamos los podcasts, pero bueno, si queréis os cuento o no, pero sí que nosotros desde el principio hemos intentado estar donde está la gente y ya a finales del 16 vimos que había una posibilidad de trabajar en los formatos de audio y desarrollamos un proyecto en el que la verdad estamos muy contentos porque tenemos 16 programas activos distintos en los que casi es una parrilla completa de podcasts de diferentes temáticas y que hasta el momento están funcionando bastante bien. Estamos muy contentos. Genial, muy interesante. Y como decía Kiko, es inevitable hablar de tecnología. Podemos hablar de esa visión innovadora, pero si hay alguien que vive con una visión más allá del resto en un mundo casi paralelo, es Ursula O'Kinnington, que es una de las expertas y pioneras, ese sí que es pionero, en todo el tema de Bitcoin utilizado, blockchain, mejor dicho, del blockchain utilizado en los medios de comunicación. Ella estuvo en un proyecto que era fantástico, que no llegó también porque la innovación hay veces que cuando se adelanta mucho fracasa incluso, que era Civil Media, que era uno de los experimentos más interesantes y que seguro que ha dejado poso. Ursula, cuéntanos un poco ahora mismo qué estás haciendo, pero ya no estás en Civil, y todo este tema del blockchain que es tan interesante para el mundo de la innovación y el futuro. Muchas gracias, Pepe, y muchas gracias a todos. Pues sí, efectivamente, yo soy periodista de formación, trabajé bastantes años en Grupo Crisa, y siempre me llamó mucho la atención, bueno, durante mi generación, cuando yo estudié en la Facultad de Periodismo, todo lo que estudié, yo creo que el 60-70% me ha reciclado en cosas nuevas. Aprendí las bases periodísticas, pero el mundo cambió. Y el periodismo cambió, evidentemente. Y en esto siempre me llamó mucho la atención las nuevas tecnologías. Me acuerdo que yo era muy chavala, cuando comencé de becaria en el país, me decía, no, pues Internet es lo máximo, podemos tener audiencia 24 horas y esto es el futuro. Y hubo mucha esperanza en Internet, lo cual es cierto, Internet ha cambiado los formatos de cómo distribuimos el periodismo y de dónde encontramos las audiencias. Pero lo que no hizo Internet no monetizó las redacciones. Más bien al contrario, entre Facebook y Google se llevan el 90% de la tarta publicitaria en periodismo digital, lo cual el periodismo digital es prácticamente todo hoy en día, porque el periodismo impreso es muy menor. Entonces, en este camino, el año 2012, yo me encontré con la textura, yo estaba estudiando Business Journal, es un cursillo que hice en la Universidad de Arizona y me invitan a un meetup de Bitcoin. Honestamente, yo entiendo, si vosotros no entendéis esto, porque yo no entendía nada, absolutamente nada. Y era un grupo de ingenieros que me hablaban de cómo esto iba a cambiar el mundo. Pero me gustó el sentido de comunidad y con la pasión de que ellos hablaban. Esto era el año 2012, como bien os dije. Y a mí siempre me llamó la atención, muchos de mis compañeros aquí en Madrid estaban perdiendo sus pasos de trabajo. Veníamos de la crisis del año 2008, que fue brutal en España. Entonces, yo dije, si esto tiene sentido en el sector financiero, ¿por qué no tendrá sentido también en el periodismo? ¿Y cómo podemos monetizar nuestras historias? Y bueno, seguí intrigada con esto, me metí muy fuerte dentro de la comunidad en Estados Unidos y en esa época conocí a las personas que estaban creando lo que son las redes de blockchain. Una cosa es las criptodivisas y la otra es blockchain. Eso ya es un punto aparte, pero son dos temas separados. A mí me interesó la tecnología blockchain. Las criptodivisas me parece interesante, pero para mí no fue lo que yo... Son una consecuencia de la tecnología. Exacto, exacto. Bueno, internet, como lo conocemos hasta ahora, es el internet de la comunicación. Es donde se crearon los correos electrónicos. En esa época, me acuerdo que en un principio utilizábamos Hotmail, Yahoo y tal, y era como la gran innovación de la época. Sin embargo, en esta evolución está el internet del valor. El bitcoin es el valor que se le anía de internet. Estamos aún en una fase temprana, yo creo que, diría que estamos como en los años 90, en relación al correo electrónico. Y yo siempre comparo un poco esto, lo de bitcoin, cuando utilizábamos el email. Ahora, en esa época, podíamos enviar un correo electrónico, ahora podemos enviar dinero. Pero esto todavía sigue en desarrollo. La tecnología aún sigue siendo algo cara y lenta. Ha mejorado y va a mejorar más, y va aún más. Pero en esta fase temprana, efectivamente, me dediqué a innovar. Quedé muy, 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 muy de cerca con muchos ingenieros, y en Estados Unidos, en Nueva York particularmente, me reuní con un grupo de ingenieros y periodistas, y cofundamos Civil Media. Era gente que venía de New York Times, de CNN, y todos con ganas de saber hacia dónde va nuestro actual estado del periodismo. Y nuestro principal enfoque era cómo monetizar, porque la verdad es que hacer periodismo es caro, es muy caro. Mantener una redacción es muy cara. Luego hablaremos más cómo esa tecnología puede modificar, y ya para, perdonad que os interrumpa, y luego retomamos, para si no ir avanzando, que si no somos muchos, y quería presentar a David González, que es fundador de Red de Periodistas, una red, ahora nos contará, pero a él quería, una red de profesionales, pero quería también para que él ya empecé el siguiente turno de preguntas, y así ya abrimos el debate, ya participando, que es que él como observador también de los medios, de lo que está pasando en España, de los medios y la comunicación, insisto, de las dos patas, que si considera, y cómo ve la innovación, qué se está haciendo de innovador, y cómo creéis, si abro ya también, una vez que termine David, abro al resto de los ponentes, cómo estamos de innovación, en los medios de comunicación, en España, David, gracias por venir. Gracias a todas y todos, no se está haciendo nada, los medios no innovan, los medios llevan haciendo lo mismo durante, durante siglos, que es publicar noticias, generar audiencias y venderlas, las noticias las compran los lectores, o las compran los anunciantes, es que se lleva haciendo lo mismo durante siglos, desde el siglo XVIII, XIX, lo mismo, lo único que creo que se está innovando por parte del sector, son los propios periodistas, nos hemos dado cuenta de que la innovación, la verdadera innovación, es lo que hacían los astronautas en el espacio, un lápiz, en vez de un boli, por la gravedad, es decir, el contenido, o sea, es el puro contenido, y la verdadera innovación es, por ejemplo, lo que hizo la agencia Magnum, cuando la fundó, varios fotógrafos como Robert Capa, que es perder la marca personal, bajo una marca profesional, que era la agencia de fotografía Magnum, ahora se está haciendo lo inverso, se está potenciando la marca personal de los periodistas, haciendo lo que hemos sabido hacer siempre, contar historias y noticias, muchos de los grandes editores de los medios, americanos, están yendo a crear sus propias newsletters, y que es una newsletter, un boletín, un boletín informativo, Kiko lo sabe, Paula lo sabe, pero es algo tan viejo, como de la vieja internet, entonces, la innovación es lo vintage, quiero decirte, innovación, por ejemplo, es que Jeff Bezos, compre el Washington Post, cree un CMS, para publicar noticias, que se expanda por toda Latinoamérica, y por todo el mundo, y sobre esa capa del CMS, cree Zeus, que es una plataforma de venta de publicidad, pero eso no lo está haciendo el Washington Post, lo está haciendo Jeff Bezos, es decir, los periodistas no están innovando, y se están convirtiendo casi en portadas, como un algoritmo, por ejemplo, el caso de redacción en Argentina, o por ejemplo, Quartz, cuya portada se parece más al muro de Facebook, y en cambio, Google, está convirtiendo su portada en un periódico, ¿quién está innovando? Las tecnológicas, los medios, ¿no? Bueno, yo ahí discrepo un poco, pero quiero abrir, ¿qué os parece a vosotros? ¿Creéis de verdad, los que estáis sobre todo, en lo que podríamos llamar, medios más tradicionales, Renaud, Kiko, Paula, ¿creéis que no se innova en los medios? A ver, estoy de acuerdo en que el ritmo de la innovación ha sido lento, o sea, creo que, bueno, que el sector no se caracteriza por una agilidad tremenda en adaptarse a los cambios o en experimentar, creo que en parte porque, por una parte es porque está en crisis, o sea, pues lo habéis comentado al principio, pues el sector, digamos, el mercado de medios compite en un mercado que es el mercado de la atención y que es un mercado enormemente competitivo, ¿por qué? Porque se inventa una cosa que es el teléfono móvil, internet, donde hay un montón de alternativas en lugar de leer un periódico. Puedes, no sé, cosas mágicas, como tú antes cuando estabas leyendo un periódico hace 25 años, los que os acordéis, pues no tenías muchas más cosas que hacer, estabas esperando a alguien, estabas en una terraza y no había mucho más. Puedo cambiar ese periódico que estoy leyendo por hablar por WhatsApp con un familiar o andar o escribir a una serie de televisión, entonces, bueno, en ese mercado de la atención los medios estamos fastidiados. Creo que innovación, hemos ido despacio. ¿Se hacen cosas? Sí. O sea, yo creo que sí que se hacen, sí que se hacen cosas y creo además que se están haciendo más en los últimos pocos años. En los últimos pocos años, yo creo que, de hecho, este año, creo que es un buen año para la innovación en el periódico porque estamos haciendo este cambio grande de el modelo de negocio y es verdad que pegado al modelo de negocio van a ir un montón de cosas. O sea, los medios, nos hemos estado alimentando con publicidad y ahora muchos medios, incluido el país, hemos saltado a modelos de suscripción y ese cambio de la relación con el lector creo que va a cambiar muchas cosas. De golpe, va a ser importante escucharlo de otra manera, vamos a pensar más en cosas como la experiencia de uso, entonces, digamos que comparto la sensación de que el sector ha sido lento, pero, digamos, soy marginalmente optimista con hacia dónde vamos. Paula, y ya intervenir también, si queréis, por orden, más o menos, me vais indicando. Sí, bueno, ahora en Neutral es distinto, pero en el mundo, ¿no?, que he estado muchos años y he visto desde dentro, yo coincido con lo que dice Kiko, ¿no?, en sitios así tan, bueno, sitios grandes y tradicionales la innovación cuesta y luego también creo que hay a veces, pues, decíais antes de prueba, ¿no?, esto es difícil, o sea, creo que es necesario para innovar poder permitirte probar muchas cosas y que la mitad no funcione, pero luego otras sí y entonces ahí, ¿no?, lo consigues. Esto en un sitio como el mundo, como el país o cualquier medio así grande, ¿no?, que al final es un poco como a veces ministerial, es muy complicado hacer eso y tener esa mentalidad más de startup quizá, ¿no?, de probamos y si no, pues lo siguiente. Aún así, sí se han hecho cosas y, por ejemplo, no sé hasta qué punto esto es una innovación buena o no porque, bueno, pensaba en el papel, por ejemplo, en un perfil que se ha incorporado últimamente a los medios que es el del SEO, ¿no?, los contenidos SEO. Entonces, de repente tienes a gente cuyo trabajo es escuchar, ¿vale?, que es escuchar a través de Google, por eso decía que no sé hasta qué punto es un ejemplo perfecto, pero realmente se ha cambiado esa forma de trabajar o se ha añadido una forma nueva de trabajar que es escuchar y crear contenidos específicamente dirigidos a, se está hablando de esto, vamos a hacer una noticia sobre el tema y probablemente ahora que eso, el mundo también ha cerrado su, en el muro de pago y tantos medios, eso empieza a cobrar aún más sentido, ¿no? o sea, no escuchar a Google sino escuchar a, vale, ¿qué quieren nuestros lectores? Vamos a intentar conectar con ellos de una forma más directa. Y después, Úrsula. Sí, a mí me gustaría hablar de las narrativas y yo tengo la impresión de que vamos, pero rapidísimo, hacia unas narrativas donde la industria del entretenimiento tiene mucho más peso. Ya lo mencioné antes y seguro que lo mencionaré otra vez, pero es mi obsesión por lo que estoy viviendo. La gamificación, cómo nos educamos con las redes sociales como un TikTok o estas redes que al final hay muchísimo de humor, de entretenimiento, de cosas rápidas, eso va a influir directamente en el periodismo y las narrativas y solamente tenemos que verlo con Twitch y por ejemplo con Nanísimo. Yo después de ver a Nanísimo contando las elecciones de Estados Unidos en Twitch, quién pone la tele ahora. Entonces yo creo que, bueno, esto no es nuevo porque si miramos hacia atrás y como dije antes, para mí la innovación es mirar hacia atrás para ver de dónde venimos y así poder tener una idea de hacia dónde podría ir el futuro. El entretenimiento siempre ha estado ahí desde que los humanos empezaron a hablar o sin ir más lejos en el siglo XIX los folletines. Es que a día de hoy los seguimos leyendo y son maravillosos, te atrapan igual que las series. Pero lo que se ve es un peso grandísimo de la industria del entretenimiento, de las tecnológicas y también de cómo como personas nos estamos haciendo adictos al entretenimiento y se está reflejando en el periodismo. Incluso estas, las infografías que hemos visto en el país recientemente que nos explican cómo se contagia el COVID o cómo funciona la vacuna. Por supuesto, no digo que sea en entretenimiento y no es un jijijaja, pero sí es bastante más entretenido que leer un tocho puramente científico y eso yo creo que va a determinar cómo será el periodismo, cómo es el periodismo del presente y cómo será el periodismo del futuro. Y Úrsula, ahí tú que también tienes una visión internacional, ¿crees que estamos muy retrasados en innovación con respecto a otros medios? Yo creo que, estoy muy de acuerdo también con David, yo creo que no se ha innovado lo suficiente. Creo que se ha adaptado a los nuevos tiempos de cierta manera, pero no se ha innovado del todo en las redacciones. Yo, en los dos últimos años, he dado la vuelta al mundo hablando con editores, redactores, periodistas en temas de innovación y creo que los que más se están innovando son las redacciones pequeñas, sobre todo los digitales, como le llamamos en España. Los digitales porque son pequeños y pueden arriesgar. Para mí, innovar es arriesgar y en España los grandes medios tienen una presión económica muy fuerte, la tienen y la han tenido, y entonces les cuesta un poco arriesgar y ese creo que ha sido como el gran problema. El tema de suscripciones a mí me parece súper interesante, pero yo no sé si es la solución entera al modelo de negocio y ahí es donde yo creo que hay que innovar. Por ello, qué grandes reacciones en otros países. Bueno, ni hablar de Washington Post porque es prácticamente una compañía tecnológica, pero no solo Washington Post, el New York Times también está avanzando hacia ser una compañía tecnológica. ya tienen equipos de Machine Learning, tienen equipos de Blockchain, tienen equipos de metadatos, o sea, dentro del periódico se innova constantemente y efectivamente son las dos grandes cabeceras con mayores recursos en el mundo, pero creo que sí que deberíamos arriesgar un poco más. No se está haciendo el todo. Fernando, ¿tú qué conoces? Sí, un momentito, Fernando Morales y Sergio, Fernando, ¿tú qué conoces el ámbito puro de los medios y también ahora que estás en una gran empresa? ¿En dónde se innova mejor o es igual? Si te refieres a mejor porque hay más dinero, probablemente en una empresa. Es fundamental, claro, que haya reconocido. Pero lo fundamental es, yo creo que, y lo habéis dicho un poco todos, lo fundamental es creer que es importante probar y no tener miedo a equivocarse y no tener tampoco una cosa que dicen muchos, sabéis, ahora está muy de moda todas las metodologías de trabajo allá y el design thinking y este tipo de cosas, ¿no? Lo de no enamorarse mucho de una idea si no funciona. Y yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en general, los que nos dedicamos a hacer contenidos de una forma o de otra, es que nos cuesta mucho dejar de hacer cosas que sabemos que no funcionan. Y ese es uno, yo creo que, de los grandes retos que tenemos que hacer cualquier persona, en realidad casi en cualquier actividad profesional. Y nos cuesta mucho. Es decir, entonces, la innovación no es tanto en probar y arriesgarse, sino que una vez que has arriesgado y has probado, saber decir que tienes que parar porque no ha funcionado. Y eso a veces conlleva, esas decisiones a veces conlleva el miedo a la culpabilidad, ¿no? Esta cosa de, esto sigue funcionando aunque todo el mundo sabe que no funciona, pero nadie quiere poner ese cascabel a ese gato y sigues con unas inercias y unas herencias y ese miedo a equivocarse, yo creo que es lo que a muchas veces le ha pasado al sector de los medios de comunicación. Yo en mi vida anterior y en mi vida actual hemos intentado siempre innovar y a mí por lo menos es lo que siempre más me ha gustado hacer, probar a hacer cosas distintas y siempre ha habido mucho miedo a hacer cosas distintas porque, sobre todo, si te va bien. Si te va bien, es súper difícil que quieras cambiar y es donde creo que es cuando hay que cambiar y es cuando yo creo que hay que tomar las decisiones atrevidas porque cuando te va mal probablemente hay desesperación y la desesperación es muy mala compañera para según qué decisiones. Interesante. Sergio, querías comentar algo. Bueno, esto último que acaba de decir Fernando me parece súper interesante y además va a ser aquí el tema varias veces de las grandes empresas lo que cuesta, yo lo sé bien, en empresas grandes más si es una empresa pública lo que cuesta apostar por la innovación y eso que antes decía Paula y Marco mucha naturalidad equivocarte, no tener miedo a equivocarte, ensayar, probar y si no funciona pues a otra cosa, eso en las empresas grandes cuesta mucho. Bueno, quiero, yo como le digo absoluto en la materia pero sin embargo muy interesado en la tecnología y en la innovación hay varias cosas que han salido y quiero preguntaros desde, haciendo un poco de Pepito Grillo si me permitís. Por un lado está el asunto del periodismo tradicional, bueno, la tecnología es súper interesante aplicarla y saber escuchar lo que la gente demanda pero me pregunto si a veces no podremos caer en el error de darle a la gente lo que quiere leer o escuchar y no lo que necesita leer y escuchar. Esto es el efecto, este filtro burbuja que se pone siempre como ejemplo en Google. A mí esto me obsesiona, me parece un tema crucial en el periodismo. Y por otro lado, Úrsula, yo no sé si me estoy aventurando a una cosa en la que yo tengo mucha confianza con el blockchain y el final de las fake news si es que lo lograremos ver alguna vez porque tecnológicamente sería fácil entender, explícame a ver si yo estoy equivocado en esto, pero sería fácil establecer un sistema en el que tengamos plena trazabilidad de una información. ¿Quién fue el primero que puso en circulación un bulo? Y esto yo creo que podría ser el fin de las fake news. No sé, Pepe, si me ha salido mucho de tu guión. Hemos abierto dos o tres sesiones nuevas, pero no pasa nada. Es interesante lo que las fake news si quieres retomamos porque es un tema fundamental y el blockchain como tecnología que yo creo que también se han puesto, ha pasado siempre, siempre que aparece una nueva tecnología parece que va a resolver todo lo anterior y hay veces que generan nuevos problemas. Úrsula. Es que yo creo que Sergio no está muy perdido en esto, de hecho yo llevo ya hace dos o tres años en proyectos sobre cómo combatir las noticias falsas. La tecnología blockchain lo que os dije antes es fantástica, aún está muy tempranamente desarrollada. Úrsula, disculpa, si puedes explicar muy brevemente porque hay gente que seguro que no sabe qué es el blockchain, si pudieras explicar muy brevemente en qué consiste y cómo se aplica a los medios. Bueno, muy fácilmente, blockchain es una cadena de bloques, por eso que Sergio dice que esto podría tener trazabilidad para las noticias falsas, es una cadena de bloques conectado con muchos ordenadores, independientemente, yo puedo tener una blockchain y estar conectada con un nodo a varias cadenas más y estas cadenas lo que te dan es valor y ese valor se paga con una criptodivisa. La primera fue Bitcoin y luego hay miles de otras criptodivisas que la gente ha lanzado, pero básicamente es una cadena de valor donde cada información, cada bloque no puede ser cambiado, puede ser enmendado, pero no cambiado, por eso es muy importante en procesos de cadenas de informaciones también. Y eso a grosso modo porque no quiero detallar mucho la parte técnica. En el periodismo, ¿por qué ayuda el periodismo? Porque la gran crisis del periodismo es financiera y de credibilidad con las noticias falsas. Esto fue como una tormenta perfecta que se unió en el periodismo. Entonces, por un lado, en términos de noticias falsas, lo que dice Sergio, sí que hay proyectos que se une blockchain con inteligencia artificial, lo que pasa es que ahí hay que entrenar el algoritmo de la inteligencia artificial porque también como uno produce un buen algoritmo, los malos también producen un mal algoritmo y ese ha sido el problema. El New York Times tiene un proyecto fantástico que lo lleva una compañera mía que trabajábamos junto en Civil, Sasha Coren, que se llama News Provenance Project y ese proyecto comenzó con IBM porque IBM apostó desde muy temprano en blockchain sobre todo para dar trazabilidad a esta cadena de bloques y ellos realizaron un experimento con la trazabilidad de una foto porque dicen que en internet todo el mundo puede plagiar fotos, lo que más se plagia son fotos además de textos pero las fotos cuestan muy caras y nosotros en Civil también lo hicimos con la agencia de noticias AP en Estados Unidos precisamente también con fotos porque mandar un fotógrafo a Afganistán es caro y además el fotógrafo arriesga su vida da clic, clic lo sube a internet y ya se pierde el control de esa foto y en blockchain sí que se puede dar esa trazabilidad lo que pasa es que insisto es caro aún pero bueno puede ser una solución y eso se está estudiando ya de hecho New York Times está trabajando bastante en esto y está invitando y está invitando a distintas organizaciones a lo mejor Paula podría conectar con ellos porque ellos están ahora contactando con organizaciones que estén trabajando con verificaciones de datos están contactando con gente de todo el mundo así que es muy interesante eso sí es una de las cadenas de valores también para más de inteligencia artificial y de las otras tendencias que hay pero quería volver a algo que que estaba hablando Fernando y que es fundamental es evidente siempre sale de cara como barrera a la innovación en las organizaciones periodísticas unas de recursos evidentemente y otra es ese miedo a fallar ¿qué otras barreras hay o qué impedimentos hay en las organizaciones para innovar correctamente? ¿es falta de conocimiento? ¿es falta de procesos? ¿es falta de perfiles? ¿cómo lo veis en el país por ejemplo Kiko? Yo creo que durante durante tiempo creo que ha cambiado ahora pero creo que un freno tradicional ha sido que había un poco falta de voluntad yo creo que había que es una tensión que existe es una tensión entre lo comentaba Sergio ¿no? queremos hacer el periódico que parece que quieren los lectores o tenemos que hacerlo como nosotros pensamos que debe ser el periódico de acuerdo con una tradición y hemos hablado de inercias pero a veces un querer hacer ¿no? o unos cánones y yo creo que ahí el peso entiendo que los cánones tienen que importar obviamente no hay que perder de vista por qué hacemos un periódico por qué hacemos un medio de comunicación cuáles son nuestros valores o cuáles son nuestros principios pero creo que a veces ahí hemos eso ha introducido una inercia demasiado grande demasiado grande o sea un freno a la innovación ha sido que mucha gente no quería innovar porque quería seguir haciendo las cosas pensaba que lo bueno era seguir haciendo las cosas como se estaban haciendo entonces yo creo que hay algunas innovaciones hemos hablado de tecnología pero hay algunas innovaciones que de hecho son baratas o son más o menos sencillas ¿no? y que el freno era de otro tipo era una decisión por ejemplo con cosas tan sencillas como el tono con que te diriges a los lectores cosas como decidir si vamos a a hablar a los lectores un poco más en horizontal ¿no? un poco más de igual a igual ¿no? con una mayor cercanía esto es un cambio que internet se impuso ¿no? o sea nadie escribía un blog hablando de usted ¿no? ¿por qué? porque la gente no quería leer algo o ese tipo con esa distancia pero ha sido un proceso bastante lento en los medios de comunicación ahora yo creo que eso ha cambiado mucho ¿no? por ejemplo las newsletters una de las grandes bazas o una de las grandes claves del éxito de las newsletters yo creo es que tiene ese punto cercano es alguien un periodista que no es que sepa muchísimo especialmente pero se ha leído una serie de cosas te manda un correo a tu buzón y por lo tanto tenéis ya un vínculo distinto o sea se ha roto esa distancia y te dice un poco de tú a tú de forma sencilla de forma un poco conversacional pues las noticias del día y resulta que lo que nos dice el mercado digamos de atención es que hay muchos lectores que aprecian ese tipo de ese tipo de bueno que le gusta leer cosas así ¿no? entonces ese proceso de cambiar cosas pequeñas que rompen con la tradición de un medio de comunicación que no necesitan grandes recursos creo que es uno de los focos donde se puede hacer más innovación ¿por qué? básicamente porque esa es más sencilla obviamente es complicado hay que discutir porque hay que decidir qué cosas del periodismo tradicional queremos preservar y cuáles estamos dispuestas a adaptar pero a mí me interesa mucho esa digamos innovación de andar por casa porque me parece que a veces es la que tenemos más más a mano innovación pensando en el usuario o en el lector ¿no? que muchas veces no se pone el foco no se pone el foco en el lector sino en otros parámetros Paula ¿cuál es tu experiencia en este sentido? sí yo coincido con con que uno de los grandes frenos o sea sin duda el principal freno es el recurso o sea los recursos ¿no? que siempre son siempre son limitados pero también afecta mucho la voluntad de a qué quieres dedicar esos recursos limitados y hay cosas que como decía Kiko se podrían hacer pero es una cuestión que requiere cambios y que al final cuando estás acostumbrado a hacer las cosas de una forma ¿no? pues eres reticente a cambiarlo y eso pasa yo creo en todos sitios en periódicos grandes en medios más pequeños y también es un es lo que decía antes Mar ¿no? que es una actitud lo de la innovación entonces me parece que eso es fundamental que haya esa voluntad de hacer cosas que luego va a haber que elegir ¿no? que cuál es la prioridad igual no puedes ponerte a hacer pues yo que sé inteligencia artificial o vídeos 360 que se pueden hacer cosas muy chulas y en el New York Times o en medios así grandes están haciendo y a lo mejor no puedes ponerte a eso pero si quieres innovar hay otras formas de hacerlo que quizá no son no son tan caras o son más fáciles de llevar a cabo con voluntad claro y ahí aunque David decía antes que él no veía mucha innovación yo creo que él mismo y tenía que ver con lo que decía Kiko ¿no? cómo se dirige a sus lectores cómo innova incluso en los titulares ¿no? llamando la atención ¿cuáles son tus referentes en innovación? creo que ahí Kiko ha dado en la clave es decir que la innovación no tiene que ser en la tecnología sino también en nuestra materia prima ¿no? en el contenido como titular si no caer en el clickbait o cayendo en el clickbait pero en un clickbait digamos que amistoso que no te penalice o incluso explicar un poco cuando utilicemos qué es el clickbait son aquellos titulares que se pusieron de moda en la época del denominado periodismo de algoritmo donde se omitía mucha información para que el lector hiciera click en el interior de la noticia y sumar usuarios únicos me fui a la frutería y esto es lo que pasó en lugar de contar que en la frutería compraste esperas básicamente es un ejemplo chorra pero es así ¿no? de vuelta al tema de la innovación yo creo que hay muchos periodistas que como se están quedando sin medios o están muy quemados en los medios están optando por tecnología de terceros igual que los propios medios están optando por dicha tecnología para monetizar tanto sus newsletters como como su contenido ya sea Substack o Patreon etcétera ¿no? y se dan cuenta yo creo que a lo largo de este año se ha dado ese proceso donde yo me voy a buscar una tecnología barata o gratuita o vía comisiones para hacer el contenido y en el 2021 puede pasar que te salgas de esa tecnología porque ya la puedas asumir tú una vez que hayas monetizado ese contenido para liberarte de esas cargas de tecnología yo creo personalmente que la innovación dentro de lo que es nuestro oficio debe estar un poco como lo que decís prácticamente todos y todas que es en el contenido porque la tecnología básicamente o la haces in-house y tardas mucho tiempo en lanzar un producto digital o la compras fuera entonces todo lo que por ejemplo están haciendo algunos compañeros en una narrativa de scrollytelling para tipo mural o incorporando podcast y audio y vídeo en las nuevas narrativas ahora vienen las web stories o las stories en todas las redes sociales todo eso va a necesitar de un componente de contenido es decir no deja de ser esa tecnología o esas nuevas narrativas no dejan de ser contenedores al final quien tiene que contar la historia es él o la periodista y yo creo que ahí sí hay hueco para innovar a nivel de titular no se titula lo mismo una noticia aquí prácticamente todos los que estamos aquí tenemos una newsletter y sabemos que el asunto de una newsletter es decir el título de una newsletter como la que usa el New York Times en la versión en castellano que son tres palabras el bebé casi murió vamos si no abres un correo cuando recibes una newsletter así los textos son muy llamativos también si alguno no lo conoce es por no hablar de mi libro dos cosas rápidas para mí los referentes ahora mismo son Asios en el mundo de los sajón y Quartz con lo que hizo con su newsletter de Obsessions porque lo que hizo enviando esa newsletter con temas casi nostálgicos fue verticalizar su audiencia pudo detectar nichos de audiencia muy 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 concretos sobre cosas como Star Wars o cosas muy disparadas como la marihuana o como la medicina natural o incluso como como invertir en bolsa entonces a través de esa newsletter pudo verticalizar y Asios es lo que intentaba explicar antes muy rápidamente es como un grupo de periodistas con una marca personal muy fuerte se han reunido en torno a una marca que es precisamente eso y que van a sacar newsletter también de manera vertical y eso es yo creo que es innovación es como coger las viejas herramientas de la vieja internet de toda la vida para adecuarlo a la captación de nuevas audiencias eso mismo al periodismo llevado al formato de podcast que hablabais me interesa mucho la opinión de Mar y Fernando de esa convergencia entre el contenido el formato y la distribución también que no hablamos pero también la distribución es importante como innovar o como que es así que ha estado en manos de terceros Mar si quieres tú y luego Fernando muy cortito añadir una cosa de las barreras en la innovación que me parece acertadísimo todo lo que ha dicho Kiko Paula y David y yo añadiría una actitud conservadora que tenemos todas las personas y se ha tenido a lo largo de toda la historia las generaciones mayores tienen miedo a lo que viene y tienen pereza en aprender y como no lo entienden lo desestima lo desacredita podría pasar ahora TikTok Twitch bueno Paula lo sabe Neutral está haciendo en Twitch cosas maravillosas esa actitud que ya está documentada en los tiempos de Sotra después de oh los jóvenes esa actitud ha existido siempre y existirá y yo creo que está muy bien tenerla en cuenta porque muchas veces cuando las personas más mayores que tienen más poder que a lo mejor están en los cargos directivos directamente como eso es encharrada eso son cosas de jóvenes ojo esas cosas de jóvenes son las que están poniendo los pilares de lo que será el futuro van a ser los nuevos jefes del futuro y la gente que ya consume medios y consumirá o sea que yo creo que es muy importante poner el radar a esa actitud y conservadora que en el fondo tenemos todos unos más menos no desechar simplemente porque no lo entendemos respecto a los podcast pues está pasando lo que ha pasado cada vez que aparece una nueva tecnología primero hay un boom luego habrá una selección natural pero sirve mucho de campo de entrenamiento para probar cosas nuevas como ya no hay estable como no no está tan establecido como por ejemplo ahora la prensa escrita es más fácil probar fórmulas nuevas que cuando ya todo está más asentado y ojo lo que hay que hacer es eso es aprender muchísimo y saber que ahora mismo estamos en un momento de picos y luego ya el mercado dejará unos y otros quedarán como una cosa más amateur Fernando yo creo que lo estabais diciendo a mí me parece muy interesante bueno de hecho yo soy un pesado con la distribución es decir se me conoce ya aquí y se me conocía allí donde estaba antes porque yo creo que al final y esto va un poco en contra del ego del propio periodista pero esta sensación de yo ya he hecho mi parte que los demás hagan la suya yo ya he hecho mi historia y los demás que se encarguen de ya sea el director comercial de ganar dinero o el repartidor del periódico lo que sea y yo creo que si no tienes en cuenta desde el principio de lo que haces la distribución estás perdiendo grandes oportunidades de que tus historias que al final es lo que queremos todos se escuchen se lean sean comentadas lo que sea entonces yo creo que la personalización y ahí voy un poco y ligo con los diferentes formatos que se pueden hacer es donde va a estar la clave a futuro porque al final si estamos pensando en lo digital como que es lo que va a ser porque lo demás pues va a ir un poco por detrás y es donde todo el mundo está poniendo el esfuerzo en la parte más digital la personalización va a ser clave y ahí lo decía Kiko antes con la newsletter y David también lo apuntaba un poco creo que ya tenemos capacidad de darle casi 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 a cada perdonarme la utilización esta marquetiniana del buyer persona y este tipo de cosas que utilizan más en otros sectores pero en el fondo es eso es decir cuando conseguíamos cuando un suscriptor de papel se suscribía al periódico tenías claro que será un buyer persona tuyo pues ahora casi podemos tener casi la misma trazabilidad y me voy a Úrsula con tus potenciales lectores o lo que sea y vuelvo al podcast que me preguntabas tú Pepe para nosotros ha sido una oportunidad de llegar a sitios donde no estábamos es que es así de sencillo es probar empezamos con un programa luego hemos hecho te digo llevamos 16 hemos dejado de hacer programas porque no han no han cubierto las expectativas que teníamos no tanto en métrica sino como en en dinámicas internas del trabajo también y al final tú piensas bueno hay gente que le interesa lo que cuenta un banco en diferentes podcast sobre temáticas distintas y tal pues llevamos tres millones y pico de descargas de programas bueno no tenemos las métricas de los grandes medios ni tampoco es lo que pretendemos pero pero sí que llegamos a nuestro público ¿no? así que hay hueco para hacer cosas y ahí vuestros referentes o los que os habéis fijado son precisamente medios de comunicación o habéis visto que haya otras marcas que estén haciendo cosas parecidas con los podcast dices con los podcast en concreto pues mira está feo pero creo que hemos sido bastante vanguardistas haciendo esto es decir porque está feo decirlo digo porque nos cuesta a todos hablar bien de uno mismo como acaba de hacer David de uno mismo de un equipo no de mí Fernando sino de equipo de comunicación pero vimos claro que era una oportunidad y nos y apostamos y podcast además la diferencia del nuestro con respecto a muchos otros es que el nuestro lo hacemos miembros del equipo de comunicación es que somos todos periodistas o sea no es que está muy bien hacerlo no es que vayas a Podium Podcast o a Cugonda o tal o a una productora X lo que sea y pagues un formato te gusta fenomenal pero nosotros lo hacemos nosotros y intentamos hacer lo que siempre intentamos hacer son técnicas periodísticas de ninguna de programas como los haríais cualquiera de vosotros Teníamos que ir muy rápido y quiero darle paso a Úrsula también y retomando ya si no es la última un par de preguntas más No, pero Úrsula y así te doy pie que es algo que decías tú al principio de periodista y autoformación ¿cuáles son los nuevos perfiles también para la innovación? Bueno, yo creo que Contra sobre eso y ya retomas esa pregunta Es algo que estoy muy de acuerdo con lo que todos habéis dicho aquí un poco que es la personalización del periodismo yo creo incluso ya muchos periodistas han renunciado a sus grandes medios para crear su propio medio a través de newsletter y monetizarlo a través de su staff Sin embargo yo voy a decir algo que puede ser polémico a lo mejor para muchos de ustedes que para mí yo creo que el actual internet no está funcionando y no va a funcionar Yo, puede que me equivoque pero no pasa nada porque estoy aprendiendo como todos vosotros pero yo creo que de aquí a unos 5 o 6 años más el internet que conocemos hoy que es el internet del Facebook que es el internet del espionaje es el internet de Amazon que concentra está todo muy centralizado todo lo que son nuestras compras se va a descentralizar vamos a mutar hacia un nuevo internet y ahí es donde realmente vamos a vivir un cambio y ahí es donde también la profesión del periodista va a sufrir un gran cambio porque ya no nos vamos a estar prácticamente relacionados directamente con un medio de comunicación que está relacionado con un medio que te da prestigio te da un canal te da distribución te da una plataforma pero creo que el futuro del periodismo también va a evolucionar a través de la personalización fuertemente sobre el futuro de internet merecería la pena también una sesión entera de los diferentes internets que ya convive pero la pregunta que quería hacer ya para ir terminando ya nos dice también Fernando y Sergio cuánto nos queda era eso donde los perfiles que hacen falta para innovar y una cosa fundamental en el ámbito formativo y estamos también en un ámbito educativo cuando das clase cuando ves a los universitarios ¿dónde se aprende a innovar? si alguien te puede enseñar a innovar o esto Mar viene con un marchabo genético que tienes que aprender por tu cuenta Mar y si solo pueden innovar los jóvenes que yo ahí también lo dudo no, en absoluto eso es como la juventud no es de la gente que tiene 20 años es una forma de ser innovar te tiene que gustar te tiene que gustar buscarte la vida te tiene que gustar trabajar como un esclavo el trabajo tiene que ser tu pasión y tienes que ser bastante flexible adaptable y no tener miedo a que te vaya mal y sobre todo aprender a vivir en la incertidumbre eso es una cosa que yo siempre digo Dios mío mi sistema educativo ¿por qué me educaron para buscar la seguridad? si la seguridad no existe lo único que existe es el cambio constante entonces yo creo que actitud vital y profesional es ser autodidacta ahora más que nunca y emprender es que te guste y no has olvidado lo que te guste porque ojalá mucha más gente en este país le gustase pero si no te gusta tampoco hay que martirizarse ahora si te gusta es a la mínima de cambio cuando pasa es que te lanzas a ellos te vas solo Kiko ¿qué perfiles crees que son más innovadores o que tienes que incluir en una redacción para insuflar ese motor de la innovación? pues yendo a cosas también como muy concretas yo creo que ahora mismo lo que necesitas es gente que sepa programar necesitas eso gente que sea hay un lenguaje que es la programación que es un lenguaje que está haciendo los productos todo lo que ocurre en nuestro teléfono móvil todo lo que tiene relación con internet entonces tener acceso a ese lenguaje que es la programación pues permite te permite entender determinadas cosas y te permite experimentar con determinadas cosas entonces no es algo para todo el mundo porque aprender a programar es una inversión más o menos exigente exige bastante tiempo pero si tienes 20 y pico años que estás en el momento de tu vida para hacer inversiones yo creo que es una pregunta que tienes que hacer ¿me conviene aprender a programar? o sea ¿me va a devolver eso suficiente valor en mi carrera dentro de 10 15 20 años? yo creo que no para todo el mundo la respuesta es sí pero para mucha gente sí y digamos mi mensaje para si quieres participar de la innovación de 2035 es que hagas eso que tomes la decisión de aprender a programar programar y temas vinculados con Big Data algoritmos etcétera que van unidos pero no siempre es lo mismo pero es van unidos yo creo que una clave ahí relacionada también es hemos dicho mucho que hay mucha tradición mucha inercia para no cambiar las cosas creo que la clave para no tener esa mentalidad es medir lo que haces o sea elegir qué métricas van a regir para ti el éxito o el fracaso esto es una cosa que en cualquier empresa es algo muy normal tú tienes unas KPI o son las métricas que definen el éxito en el periódico esto no está muy bien visto tradicionalmente pero creo que hay que cambiarlo tú tienes que si unos artículos son muy leídos o no si un podcast es muy consumido o no si la gente habla de ti o no habla de ti si un titular se clica o se clica otro titular puedo poner dos titulares en mi periódico igual cuál elige más gente o sea tener esa voluntad de medir qué es lo que eso está funcionando es lo que luego te obliga a ser innovador porque a lo mejor tú no querías te gustaba el titular malo pero da igual que te guste la máquina dice que es mejor el otro medir es muy importante David hay un texto de Marabat que yo lo tengo por aquí creo que ahora no porque tengo las paredes desnudas al otro lado que habla del concepto de explorador y es un texto maravilloso es un texto maravilla de que todas las organizaciones deberían tener independientemente del cargo que luego se le ponga dentro de LinkedIn deberían tener una persona que fuera un explorador alguien que no es capaz de culminar un proyecto pero sí lo que contaba Fernando de probarlo testearlo y validarlo y ese perfil yo creo que es muy clave pero no solo en la industria de los medios sino en cualquier otra industria digital alguien que explore que ponga en marcha un proyecto desde cero con nada y a partir de ahí entre en otros perfiles como es el product manager el ejecutor el gestor el departamento de finanzas el de marketing etcétera pero esa primera persona que se le llama ahora como emprendedor deberíamos cambiar un poco el concepto y Mar lo explica muy bien buscadlo en buscad Maravad de explorador y el artículo ella lo puede contar mejor que yo va de ese perfil que es capaz no de culminar un proyecto pero sí de explorar una nueva posibilidad ya sea un día de negocio ya sea una nueva vía de contenido etcétera etcétera muy interesante ese concepto explorador Mar si quieres decir algo el concepto es el síndrome del explorador ajá vale vale muy bueno yo creo que casi todos los que estamos aquí o que estáis tenéis esa vocación exploradora y yo creo que además curiosamente el COVID y el tener que trabajar de forma distribuida ha llevado a que esos exploradores tengan más capacidades muchas veces porque no estaban tan en la la influencia jerárquica ¿no? de tener un jefe que te mide qué horas haces y cuánto estás haciendo y creo que van a surgir en este ecosistema tan complejo en el que estamos viviendo ahora mismo muchas innovaciones vinculadas a lo que estamos viviendo ¿no? Pepe tenemos no sé si eres el portador de malas noticias pero muy brevemente decir pero aquí tienes que comprometer a ser muy sintéticos casi de titular de 10 segundos cada uno lo digo para que lo vayáis pensando vamos a intentar hacer una nueva ronda de conclusiones pensando en esos estudiantes de los que nos hablaba Fernando Jaurig al principio esto ha sido una masterclass yo he disfrutado muchísimo escuchándos si estoy en estos años en los que estoy acabando la carrera o empezando a entrar en el mundo laboral y os he escuchado y bueno ya pero yo y mañana ¿por dónde empiezo? vale si hay que innovar ya sabemos innovar es una actitud bien vale la tecnología es muy importante Kiko Llanerás me dice que me pregunte si me conviene invertir en aprender a programar vale pero mañana ¿por dónde empiezo? por ponerlo fácil venga Paula por ti empiezo va una ronda final de conclusiones yo creo que o sea hemos hablado también mucho de innovación en un contexto más amplio ¿no? de una de ser una empresa de qué cosas hay que hacer pero para el estudiante que mañana tiene que ver vale ¿qué hago? yo creo que hay que empezar por la historia ¿no? ¿cuál es la historia que tienes? y ahora ¿de cuántas formas puedes contarla? y igual pueden ser unos stories en Instagram igual puede ser un podcast igual es un corto para la tele en un programa o no sé o sea o un interactivo con realidad virtual ¿no? tienes una historia que esa es la base de todo ya lo hemos ya lo hemos dicho ¿de cuántas formas posibles podrías contarla? ¿qué más atrever? si queréis yo lo que creo es que antes de empezar a aprender en un medio tienen que buscar sus propios lectores o sea esto que dicen los escritores de que antes de empezar a escribir una novela necesitas encontrar tu propia voz si eres periodista primero necesitas tener tus propios lectores para llevártelos contigo en la mochila y el mejor invento para eso el mejor artefacto muchos de los que estamos aquí lo tenemos es una newsletter tienes que crear una newsletter Mar yo diría busca tus periodistas y tus medios de referencia aprende mucho de ellos luego busca tu voz y sobre todo siempre vive en beta permanente es decir ensayo error aprende cambia no hay sabiduría que no se mueva vive en beta permanente esto es un título de un podcast chulísimo Fernando creo que ibas a decir algo si yo lo iba a resumir en que leyera mucho o sea leer en el sentido más amplio me da igual el formato incluso audiovisual es decir incluso no sobre todo también audiovisual para adaptarse también a esto pero sobre todo es que esto es una formación continua aquí no hay aquí no hay meta o sea no hay meta final aquí es como si seguimos con el ciclismo aquí hay muchas metas volantes y puertos de montaña pero yo creo que nunca llegas a París o a Madrid si es el tour o es la vuelta porque esto es un no parar y es muy divertido oye yo quiero atenerme a los compromisos de tiempo estoy apasionado he descubierto varias cosas una que yo ya no puedo volver al periodismo claro evidentemente eso es obvio porque tengo mucho que tengo tanto que aprender ya lo sabía ya lo sabía pero yo creo que ahí aquí hay un corte generacional muy serio que tenemos que asumir lo tenemos que asumir porque es un cambio muy serio hay un cambio que vosotros claro no no contempláis porque no era el objeto de la no era el objeto de esta charla pero hay un cambio de lenguaje estamos los periodistas estamos yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho David estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho todos pero esto de que nosotros no innovamos nada es que no innovamos empezando por el lenguaje es que yo cuando doy clase a mis alumnos en la facultad me doy cuenta de que es que no me entienden que el otro día me pongo a hablar de la crisis de gobierno y no sabían lo que era una crisis de gobierno alumnos de cuarto curso de periodismo en la facultad de ciencias de la información eso es lo primero que tenemos que innovar y a propósito de eso dejarme que que haga un poco ahora los minutos de publicidad esta tarde a las cuatro a las cuatro de esta tarde tenemos un chat muy interesante sobre los periodistas que han devenido novelistas o que compaginan ambas cosas tenemos gente como Sandra Barneida por ejemplo como Nativer Preciado como Julia Navarro como Fermín Bocos y bueno y luego como Carmen Posada que no es que no es periodista pero a veces también hace sus incursiones en el periodismo porque el lenguaje es fundamental y el lenguaje como dice como dice Mar es que las historias hay que saber contarlas hay que saber contarlas literariamente y audiovisualmente también hay que saber contarlas y por internet también de una manera muy especial así que que nadie se pierda tampoco el chat de esta tarde porque yo creo que merece mucho la pena sobre todos nuestros alumnos oye y a vosotros que queréis que os diga os admiro profundamente a todos no sabéis lo que os agradezco el pedazo de clase que nos habéis dado no lo sabéis una recomendación decía Fernando leer estoy de acuerdo pero también escribir incluso para hacer podcast hay que escribir y yo que no soy periodista hay que escribir creo que es la innovación mayor que se puede acometer y es muy barata bueno si os parece que lo dejamos daría para hacer todo el día hablando pero nos vamos a someter a esa tortura y nos seguís en si queréis en periodismo2030.com también en twitter en instagram en facebook no estamos en twitch pero hoy he aprendido que si no estás ahí no existes o sea hay que estar en twitch pronto estaremos también en twitch nos seguís en el canal leyendo por supuesto y en todo lo que salga en tiktok también tiktok bueno pues habrá que aceptar en tiktok no me quedo gordo no 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 lo decía antes Úrsula no hay que despreciar lo que no conoces ni mucho menos bueno que aquí lo dejamos muchas gracias a todos y muchísimas gracias de verdad que menudo menudo te hemos hecho un abrazo un abrazo gracias gracias